¿Qué pasa, Teo? ¿Cómo estás? Hola, Raúl. Pues mira, aquí estoy de reprocesado de imágenes. Bueno, tampoco tengo nada nuevo. Bueno, las nubes es lo que tiene, que te hacen procesar, pero fino. Cuatro meses. Cuatro meses sin tocarlos. Sí, bueno, ya. Pero también, tío, últimamente con tantas nuevas técnicas que investigar, ¿verdad? Ha salido muchas innovaciones en PixInsight y apetece reprocesar. Tal cual, tal cual. Yo, de hecho, una de las cosas por las que he empezado a reprocesar ha sido por eso, por decir, oye, esto es lo que conseguí antes, con lo nuevo que hay, ¿qué me sale? Esta misma tarde he reprocesado esta imagen que tengo justo detrás de mí, que es la Cocoon. La he vuelto a reprocesar. No es esta, esta es la antigua, ¿vale? Y vas a flipar, pero la he reprocesado en una hora treinta minutos entera. Claro. Sí. No, no, es que es eso. Se ha acelerado todo y es que le ha gustado. O sea... En una hora treinta minutos, desde cargar las imágenes a terminar la imagen. Sí, 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 sí. Una hora treinta minutos. Claro, 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 claro. Así que, nada. Luego tengo alguna otra. Quiero meterle mano a M81, M82, aquella que tengo. Lo que pasa es que esa la cogí ayer y dije, uff, no, esta... Necesito recuperar toques, si no... Así, muy bien. Claro, es que al final hay que practicar, tío. Cada imagen es un reto. Y bueno, a mí también me apetece reprocesar alguna cosa. Pero sobre todo reprocesar una fotografía que muy amablemente la Asociación Valenciana de Astronomía nos ha cedido. Sí. Que es la nebulosa Dumbbell Messier 27. Sí, señor. Y este vídeo va de ofreceros el segundo reto de Astrocitas en procesado con una captura impresionante. Así que nada, Teo. A ver la gente si se anima. Vamos a ver qué partido le puede sacar a esa M27 tomada en un buen cielo con un buen equipo. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Recuerda, Astrocitas está patrocinado, como no puede ser de otra manera, por nuestros amigos de Espacio Celeste. Tu tienda de confianza y unos verdaderos especialistas en astronomía. Bueno, amigo, pues aquí tenemos la nebulosa Dumbbell, una nebulosa planetaria de nuestra galaxia, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, como sabéis, pues nada, es una estrella moribunda que ha ido expulsando estos gases. Principalmente vemos aquí mucho hidrógeno alfa. Mucho H alfa y mucho 3. Exactamente. Entonces aquí, pues nada, muy amablemente, la Asociación Valenciana de Astronomía nos ha cedido, pues nada menos que 21 horas y media de esta maravilla. En, ¿sabes? Ahí en Aras de los Olmos, en Borle 3, ¿vale? ¿Quién lo pillara? Obviamente, ¿quién lo pillara? Además, capturado desde dos noches. Y lo interesante de este reto, fíjate, Teo, lo interesante de este reto es la información que tenemos a nuestra disposición. Es decir, tendríamos LRGBHO, nada menos. Y es un enfoque que te puede hacer pensar, ¿vale? Sí, sí. Yo es que, además, sabes que lo hemos comentado muchas veces, cada vez estoy tendiendo más a juntar toda la señal que hay. Eso es. Porque si realmente quieres representar el objeto al completo, pues si tiene emisión y tiene reflexión, tendrás que ver cómo es realmente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo interesante de esto es que estas capturas nos permiten saber qué información tenemos y cuál podemos aprovechar, ¿no? Porque aquí podemos hacer un HARGB o podemos hacer un HOO con estrellas RGB, a ver la luminancia. O un RGB simple. Vamos a ver, pero hay muchas opciones y lo interesante de este reto es que las exploreis, cómo componer la paleta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Fijaros que tendríamos una hora y media por cada canal RGB, que está bien, ¿vale? Sí, suficiente para tener color. Exactamente. No recuerdo. Luego veremos la duración de cada toma. Creo que son 120 segundos, no me acuerdo. Luego tenemos tres horas y un poquito más de y media de luminancia. Cuatro horas y poco de O3, que no está nada mal. Y ya casi nueve horas de hidrógeno, ¿eh? Uy, alfa, sí. No está nada mal. Entonces, esta foto, además, ha sido procesada por Álvaro Fornas, que amablemente nos ha cedido los másteres. Muchas gracias. Que no ha sido fácil para ir a apilarlo. Nos contaba que le ha costado tiempo hacerlo. Ahora veréis por qué. Y entonces, estos másteres que os vamos a acceder de parte de la asociación, pues ha sido capturado con esta maravilla que ya conocéis, ¿no? El Planet Wave de 17 pulgadas. Nada menos que casi 3.000 de focal. Y esta imagen está capturada. Mira la resolución. Sí, 0.26. Es de loco. 0.26, ¿vale? Con los filtros de VADER de 7 nanómetros. Creo que son estos. ¿Vale? Y obviamente la super montura que tiene, ¿no? Y claro, ¿qué es la cañón? Es que antiguamente ellos tenían la S-VIC, la CCD, pero recientemente han cambiado de cámara. Y entonces, ¿ahora qué tenemos? La QH-I 600, que es la equivalente en ZOO a la 6.200 famoso. O sea, tenemos una cámara full frame. Full frame con un... con un píxel... 3,76, pequeñito, pero fíjate, nada menos que podemos llegar, según el modo, hasta 80.000 de full well. Y bueno, imagínate, camarón, ¿eh? 16 bits, 61 megapíxeles de foto. O sea, vuestro ordenador va a echar humo. O sea, cuidadito con Blu-Rex Terminator, Teo. Aquí ni cuda, ni cudo, ni nada. Nada, ni cudo, ni nada. Me decía Álvaro, bueno, a lo mejor si... Raúl, pásalo a BIN 2. Reduce el tamaño de la imagen. Y yo, no, no. Vamos a darle todo el poder a que todo el mundo... Que tire, que tire. Claro, porque no... ¿Cuántas veces tenemos una cámara, más tres de una cámara así en este cielo y en este telescopio? Sí, sí, sí. Hay que disfrutarla. Hay que disfrutarla. Es como nos pasó, porque es cierto que la cámara era la anterior, pero ya nos pasó con el procesado de la aguja, ¿no? Que la resolución también, creo que era 0.30 y algo de resolución. Sí, sí, pero no tan bestia como este, no tan bestia. Y la cosa es que, Teo, me costaba 15 minutos, tío, pasarle Blu-Rex Terminator. Tampoco es ninguna maravilla, pero nada, decirnos en los comentarios cuánto tipo tarda Blu-Rex Terminator con esta imagen, ¿no? Si lo tenéis, claro. Entonces, bueno, que es... Está muy bien. Porque fíjate, la resolución estaba viendo 9.000 y pico por 6.000 y pico de resolución. Es que... Sí, 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 sí. Es una barbaridad. Piensa que la 2600, que es APS-C, es 6.000 y pico por 4.000 y pico. Es un terciomenio, menos. Sí, 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 sí. Un 33%. Y luego digo, cuando cogí el máster, dije, voy a ver las estrellas en la esquina. Luego lo vamos a ver, tío. Y dices, ¿cómo aplanas este sensor, tío? Claro. O sea, ya vas a flipar. O sea, increíble. Bueno, pues de Dumbbell, ya sabéis, ¿no? Pues está 1300 años luz de nosotros. No es una nebulosa muy grande. Es más bien chiquitita, ¿vale? Sí, pero es muy agradecida. Sí, es muy agradecida. Bastante luminosa, ¿verdad? Es muy bonita, además, ¿eh? Sí. En el triángulo este de verano, ¿verdad? Que es entre las constelaciones de la Aquila y del cisne, ¿no? Que es tan guay, ¿no? La minicasopea. Fíjate que está... Aquí la podéis encontrar, ¿no? Que está muy guay. Es fácilmente... Ahora ya no. Habrá que... Que es un poco más... Como a final de verano, si no recuerdo mal. Sí, no. Ahora ya no la pillas. Sí, ahora ya no la pillas. Y ahora entraremos un poco más en detalle. Pero mira, aquí esto es... Nada más abrir el H-Alpha... No, este es el H-Alpha. ¿Ese es el H-Alpha? Sí, sí, sí. Seguro. Mira, Filter H. Sí, sí. Ah, Filter H. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Esto es la luminosidad. ¿Sabes qué pasa? Porque después del BIM... Es que estoy faltando la vista. Me parecía una L, tío. Me parecía una L. No, no, no. Esta... Sí, 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 sí. Luego vamos a abrir PixInsight. Aquí, sin hacer mucho zoom, pero un poco para que veáis qué tenemos. Fijaros que está... Ha sufrido un poco Álvaro con la calibración. Hay alguna cosa que luego entraremos en detalle. Pero fíjate que, bueno, uno de los retos que vemos aquí es que hay que ver cómo estiramos la imagen para ese centro. Sabes que Dumbbell es muy luminoso. Sí, que no se queme. Que no se queme el centro. Y luego pues tiene algunos retos que iremos viendo. Pero vamos a echarle un vistazo a lo que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno. Fíjate la diferencia, cómo cambia, ¿verdad? La señal cambia mucho. Y vemos que ya la extracción de fondo aquí va a ser un poco más irrelevante que en el caso anterior. Tenemos algunos reflejos por ahí. Hay algunas cositas ahí. Pero mira, esta zona de aquí ya tenemos... Fíjate lo bueno que es el cielo, macho, que tenemos oxígeno en esta zona. Sí, se nota ahí el reflejito. Pero es muy tenue. Es muy tenue. Es muy tenue y habrá que ver como si lo recuperamos o lo hundimos con el fondo. No va a ser fácil, ¿vale? Entonces, esto fue una composición rapidita que hice con HO. De HO, ¿no? Sí, muy rápida para ver un poco qué pinta tiene. Y esto es un poco la nebulosa, que es muy, muy, muy bonita, ¿vale? Claro. Obviamente, ¿qué pasa con esta resolución? Teo, que nos podemos acercar y disfrutar de cada detalle. Sí, te metes dentro hasta el punto que hice un pequeño estiradito con el histograma para ver lo que hay dentro. Y de verdad, es que podréis disfrutar de lo que son los detalles internos de la propia nebulosa. O sea, es lo que mola de esta resolución, ¿no? Y entonces aquí también veo un reto. ¿Cómo vamos a procesar esta imagen? ¿Le vamos a dar más relevancia al hidrógeno? Al oxígeno. Al oxígeno. Queremos que sean luminos en el interior. O prefiero resaltar el detalle. Claro, el detalle para mí de las nubes casi un poquito, porque esto no está ni trabajado ni nada. Sí, sí, sí. Es muy bonito, muy sugerente y yo lo quiero mantener, ¿no? Quiero que la luz me lo tape, imagínate, ¿no? Pero claro, pero también tengo que conseguir que las partes externas salgan, porque al final, aunque yo a veces le digo, es como si fuera un caramelo enrollado, pero en realidad no, es como un círculo. Sí. Sí, entonces, bueno, ahí está, ahí está, ¿vale? Y esto, fíjate qué interesante, Teo, este es el RGB. Tiene por ahí algunos reflejitos que van a dar la lata. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que esto es una estrella. Esto de aquí es una estrella muy brillante, más brillante incluso de las que vemos aquí, que se cuela. Entonces aquí, pues o bien recortamos, o bien podríamos atenuar el fondo, pero lo interesante aquí de las estrellas, pues que tenemos toda la gama de colores de las estrellas. Fíjate si hay estrellas en este RGB, ¿vale? Y en estos, y los halos aquí son mejores que en los de, por ejemplo, hidrógeno H alfa y O3. Y con esas espigas características, la verdad es que muy bonito, ¿no? Pero fíjate, yo también, otro detalle que quería, de lo que quería hablar, ¿no? Que es la diferencia de señal que obtenemos. Es decir, ¿capturamos ese hidrógeno y ese oxígeno y hidrógeno alfa? Claro que sí que lo capturamos, pero obviamente, también es verdad que hay mucho menos tiempo de integración. Esta banda estrecha nos va a ayudar, nos va a ayudar a sacar esas capas. A resaltar. Claro, sobre todo esas capas que son tan difíciles externas de recuperar la información, ¿no? Entonces, pero a mí una de las cosas que me gusta muchísimo de la toma de RGB, que es una cosa que he hecho en falta en las de banda estrecha, es que las estrellas atraviesan la propia nebulosa. Es decir, fíjate en el centro, vemos las estrellas como que... Sí, están ahí. Que están ahí, ¿eh? Entonces, esto es más difícil de ver en... En banda estrecha, sí. Claro, en banda estrecha. Entonces, si decidimos juntar las estrellas de aquí y las de allá, obtendremos cosas diferentes. Ahí también tenemos como opciones, ¿vale? Luego, hay que tener en cuenta, porque aquí todo suma. Si os fijáis, la mayoría de las estrellas que hay ahí en el centro son muy pequeñitas. Si haces una reducción de estrellas muy grandes, adiós estrellas. Adiós. Claro, podrán desaparecer. Claro, claro. Ahí es un poco... ¿Qué estilo te gusta más, ¿no? Al final... Bueno, lo interesante es que están todas las opciones, ¿no? Y bueno, ya sabes que no me he podido resistir. Y digo, voy a hacer una inspección de aberración, un full frame. Está perfecto. ¿Cómo lo ves un full frame, amigo? Ya te lo cambio ahora mismo. Están muy bien estas estrellas. Por favor, disfrutarlas, ¿vale? Disfrutarlas a tope. Blur Streamingito las va a mejorar todavía más. Sí, es que casi no le hace falta. No le hace falta, ¿verdad? Es una pasada, ¿no? Entonces, nada, fijaros qué maravilla, tío. Qué gamas de colores. Sin hacerle nada. Sin hacerle nada. Una hora y media por canal, salen los azules, los dorados, los rojos... Todo, todo, todo. Es una pasada. Sí. Vale. Entonces, bueno, las espigas, estas características, que también vais a tener este reto por ahí para conservarlo, ¿no? Para no perderlo, porque yo creo que le da ese toque bonito a la imagen, ¿no? Y fíjate... De hecho, puede llegar incluso a resaltarlo, si quieres. Claro, claro, claro. Eso es, eso es. Yo creo que merecerá la pena intentarlo, ¿no? Entonces, fíjate, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Pues tenemos una resolución tan alta que las estrellas ocupan muchos píxeles, amigo. Eso es una cosa que veréis a diferencia de, a lo mejor, de vuestras capturas con los tubos más convencionales, ¿no? Claro. Pero lo importante aquí... Claro, bueno, exactamente. Ocupan más píxeles también. Pero, claro, lo interesante aquí, fíjate la excentricidad, ¿cómo lo ves? Está súper bien. Campo aplanadísimo. Aplanadísimo. ¿Vale? O sea, es una delicia de toma, sinceramente. Es una maravilla. Así que, nada, a disfrutar, a disfrutar de todo esto, ¿no? Y entonces, pues nada, pues aquí, pues algunos retos que vamos a encontrar. Esta es la estrella. Esto no es, no es esta captura, la he buscado en Astrovin, porque yo sé ese brillo que te decía, digo, oye, ¿esto a qué se debe? Y entonces, buscando, buscando, vi que, ¿veis? Esta estrella no aparece, digamos, estaría cortada por aquí. Pero aparece el reflejo. Aparece el reflejo. Y entonces eso es lo que vemos. Con lo cual, yo creo que sería mejor eliminarlo, ese reflejo. Quedaría mejor. Sí, recortar un poco más la imagen. O recortar o eliminarlo, pero yo creo que... Sí, pasa que para eliminar vas a tener que contrastar más el fondo, en fin. Decisiones. Bueno, sí, exactamente. Eso ya cada uno. Y bueno, y esta es la foto que procesó Álvaro, que lo hizo en tiempo récord, que lo hizo para mirar lo que hay aquí. Echadle un vistazo. Venga. Más con las estrellas de banda estrecha. Pero tiene muy buena tienda. Sí, de hecho se ven algunos halos un poco raros. Claro, los halos, sí, sí, los halos se ven. Estos halos de aquí, ¿vale? Son los del filtro. Es que va a der ahí, 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 ahí... Hay que mejorar la asociación. Hay que mejorar el filtro. Ya puestos, unos cromas... Eh, está bien. Unos Astrodon, por ahí... A ver, a ver, a ver. No, Astrodon ya no vende. Ya no hay, ya no hay Astrodon. No. Pero bueno, fijaros que esto, pues está muy chula, la verdad. Es que tenemos la opción, incluso que Álvaro ha recuperado el oxígeno. El tono de rojo sangre que le ha dado me gusta mucho. Ey, eso es otra. ¿Qué tonos le vamos a dar? Porque este, ves, el oxígeno todavía tiene un poco de verde, ¿verdad? Sí, sí, sí. Podrías hacerlo más azul, incluso. ¿Vale? Incluso si el tono rojo sangre está chulo. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Y bueno, ha conservado, como puedes ver, gran parte de los detalles que hay en el interior. Y eso significa que aquí el hidrógeno alfa no ha perdido su importancia. ¿Vale? Vamos a Pixinside. Vamos a ver qué hemos hecho. ¿Vale? Y vamos a echar un vistacillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, que no he enseñado la luminancia, ¿vale? Que la luminancia es esto de aquí. Fíjate, son tomas de 120 segundos. O sea, que el RGB son 4 minutos, fíjate. Son 240 segundos. Y la luminancia son 120 segundos. Te confieso que no sé cuál es su utilidad exactamente. ¿El de la luminancia? En este caso, sí. No sabría cómo utilizarlo. Yo entiendo que es para dar detalle al interior de la nebulosa. Porque para las estrellas no la necesitas. Pero es que el interior de la nebulosa, yo creo que lo vas a encontrar sobre todo en el hidrógeno. En el H alfa, ¿eh? Ahora lo vas a ver, sí. Es que depende. Lo que haces con el H alfa es resaltar el H alfa. Lo que haces con la luminancia es resaltarlo todo. Bueno, pues si te parece, vamos a echarle un vistacito. Porque tampoco cuesta nada, ¿no? Claro, vamos a echarle un vistacito a ver qué pasa con el hidrógeno. El H alfa. Entiendo que has hecho una extracción de fondo previa o algo. Nada, nada, nada. Lo acabo de abrir y tal cual. A pelo. Vamos a por ello. Si te fijas... Bueno, es que la cantidad de información que hay ahí dentro es una locura. ¿Qué te parece, amigo? ¿Qué os parece esto? Es una locura la cantidad de información que hay ahí. Espérate que cuando le pasas un Blur Exterminator ya te mueres, Teo. Te mueres. Ahora luego os mostraré, ¿vale? Pero sin embargo esto, por ejemplo... ¿Qué le pasa a la luminancia, Teo? Vamos a ver si hay detalle. ¿Ves? No hay tanto detalle. Entonces, claro. Entonces, yo ahí, no sé, no sabría. Dejadnos en los comentarios si tenéis alguna idea de cómo utilizar esta luminancia. Pero yo, por ejemplo, haría un H o O. A lo mejor RGB con las estrellas. O incluso vería si puedo sumarle el RGB. Ver qué tal. De la grulosa. Sí, a lo mejor utilizar el H alfa como detalles también. No lo sé, no lo sé, Teo. Habría que probar, ¿no? Pero en principio, pues eso es lo que tenemos, ¿vale? Y bueno, y cada toma, fíjate, de luminancia, cada toma tiene sus problemitas, ¿no? Como digo, los brillos van a ir cambiando, ¿vale? Sí, porque me imagino que la estrella se veía bastante azul. Me imagino que el reflejo estará en el azul, sobre todo, ¿no? Claro, eso es. Fíjate que en el rojo no hay apenas nada. Y en el azul y el verde, ¡buff! Una pasada, ¿no? Y en el hidrógeno, en el oxígeno, también tenemos un poquito, pero menos, ¿no? Entonces, nada, eso es un poco lo que tenemos. Y la verdad es que pinta muy bien. A ver, un segundito creo que tengo aquí. Déjame. Fíjate, Teo, te quería enseñar esta que ya le he pasado un Blur Exterminator. Es que es una obra de arte, te lo digo. O sea, no sé si lo apreciáis a lo mejor en YouTube, pero fijad esto. Fíjadlo en esto. Sí, sí, está completamente lleno de detalle. Es que es increíble. O sea, de verdad. La resolución es de locos. La resolución es de locos. Entonces, la verdad es que esto da mucho juego para disfrutar y para intentar rescatar estos detalles que no queden ocultos, ¿sabes? Entonces, esa es la historia. Pues nada, Teo, en la descripción del vídeo dejaremos el enlace para descargar los LRGBHO, ¿vale? Fijaros que esta vez no os hemos enseñado lo que nosotros hemos sacado, ¿vale? Que es algo que sí hicimos con la aguja. Que hicimos un procesado y dijimos, pues te vas a encontrar con este problema y con este y tal. Yo lo he resuelto así. Aquí no. Aquí os enseñamos lo que hay y ya te apañas. Y ya te apañas, exacto. Entonces, nada, invitaros al reto, reto 2. Os daríamos, a partir de la publicación de este vídeo, un mes para participar en el reto. Pero, en ese mes, las imágenes, los procesados que nos enviéis, pues aparecen en el reto. Os subís a Discord, ya sabéis, ¿vale? Y es posible que también haya alguna sorpresita entre la gente. Incluso podríamos invitar a la gente a que votara por su fotografía. Por ejemplo, cuáles son las que consideran mejores. Exactamente. Y entonces, a partir de ahí, pues podríamos hablar de algún detallito o alguna cosa. Pero da igual. Bájate los datos y procesalos. Claro. Porque no vas a encontrar... ¿Cuándo vas a tener oportunidad de procesar una cosa parecida? Exactamente, exactamente. Rompe tu ordenador con este sensor. Rompe tu cabeza también. Veremos a ver cómo te las apañas. Sí, 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 sí. Y nada, y eso, eso es todo, amigo. Pues nada, señores. Esperemos que disfrutéis de este reto. Ya decimos, esta vez no hemos querido mostraros el resultado final de esta imagen para que seáis vosotros quienes probéis y no estáis condicionados, ¿vale? Pero de verdad que lo vais a disfrutar. Yo he manejado esos datos, le he echado un vistazo rápido también y hay una locura de información ahí para procesar. De verdad, tienes que probarlo. Y nada, y por último, pues un poco hablar de la asociación, Teo. Ya que nos ceden amablemente, que son muy, muy amables, pues nada, fijaros, si eres valenciano y te quedas cerca la asociación, claro. Pues animaros a pasar. Cada viernes por la tarde se reúnen allí en la asociación, casi todos los viernes, que está allí en la ciudad de Valencia. Y hacen charlas, ayudan a colimar Newtons a los compañeros, resuelven dudas, tienes allí tenis material. Y luego, aparte, obviamente, disfrutan de un observatorio con estos pedazos de equipos. Hacen visitas a menudo. Exactamente. Y luego, son bastante activos, sobre todo en Twitter. Bueno, la X actual, la antigua Twitter, tienen una cuenta bastante activa en el que hablan de un montón de cosas. Seguidlo, que seguro que os interesa. Y además, tienen unos astrofotógrafos impresionantes. No sé qué pasa, últimamente no paran de ganar concursos. Los de ABA arrasamos. Tenéis muy buen cielo, tenéis muy buen cielo, muchas horas, podéis practicar mucho. Bueno, los valencianos es lo que tenemos, tenemos buen cielo. Bueno, pues nada amigos, fuera cachondeos, os dejamos el reto. Un abrazo, os esperamos en Discord, dale a la campanita, suscríbete, somos casi 2.300 suscriptores, más de 600 en Discord. En fin, ¿a qué estás esperando? ¿a qué estás esperando? Bueno, hasta luego. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!